Amigos de Aprende a Vivir Mejor, nos encontramos en la sucursal de Mr. Pampas, es una marca líder en su categoría de gastronomía brasileña, con más de 20 sucursales en toda la República Mexicana. Más de 20 años los respaldan, con calidad y sabor. Ofrecen un servicio rotativo de 30 finos cortes de carne al carbón en espadas. Una variada barra de ensaladas frescas, pastas, sushi, verduras, mariscos, carnes frías y una variedad de quesos. Y también cuentan con un área de caldos y de guisados calientes. También ricas empanadas, sopas y mucho más. Y una barra de ricos postres. Las espadas incluyen pollo, res, pavo, cerdo, cordero y marisco. En diferentes presentaciones, al término de tu preferencia. Además de la rica piña asada con canela y el delicioso pan de ajo. Tiene un excelente servicio y sobre todo un ambiente familiar. Pero lo más importante son sus cómodas instalaciones. A nosotros nos dieron un privado bastante cómodo en un ambiente casual y elegante. Amigos, su dirección de Mr. Pampas es Boulevard Tiscayol 3802, acá en la Ciudad de Puebla. Su teléfono es 2221-74-1320. Horario es de lunes a sábado de 12 de la mañana a 12 p.m. Los domingos es de 12 de la mañana a 10 de la noche. El precio es niños 180, damas 320 y caballeros 330. Esto no incluye ni bebidas, ni aperitivos, ni postres. No se hacen reservaciones en días festivos ni en el mes de visión. Amigos, miren, acá hay niños que mientras tú estás comiendo, tus niños están cuidados por unas señoritas. Que están, los cuidan, juegan con ellos, les ponen actividades. Está muy bonito y es completamente gratis. Ah, sí, gracias. Tiene un área de juegos, está muy bonito. También, este, les comento aquí en Pampas de Angelópolis. Está muy bien, me parece muy bien. Amigas y amigos de Aprende a Vivir Mejor, ¿qué creen? Nos encontramos en Sambors del Centro. Es un restaurante que ya tiene muchos años en la Ciudad de Puebla. Era yo joven y venía, me gustaba mucho el lugar, las enchiladas suizas de Sambors. Me encanta, las meseras andan así, vestidas de manera muy típica. Acá en el Sambors del centro, pues es una tienda departamental. También tiene una, es una librería bastante grande, que encuentras de todo. Y vamos a ver ahorita cómo nos va. Les agradezco mucho y les sigo, seguimos en un momento. Miren, les muestro la carta para que ustedes vean con cuánto más o menos podemos desayunar, comer o cenar acá en Sambors. Miren, les muestro la carta para que ustedes vean conmigo. Esa es un rollo helado especialidad de Sambors. ahora vamos a probarlo a ver que tal le cuesta